Hola compañeros de Best Buys, mi nombre es Juliana Alonso Cardona, yo soy de la tienda Juan Vales del Cabo de Manizales, llevo laborando en esta gran empresa tres años y medio. La postulamos a Juli porque nosotros hemos visto su crecimiento, él es una persona que siempre ha demostrado alegría, siempre viene a trabajar con ese gusto y con ese entusiasmo a la tienda, es una persona que acata las órdenes, que cuando se le necesita nosotros requerimos de algún servicio, él siempre está ahí, está dispuesto a los clientes, a darles una excelente hospitalidad. Cuando Juli se pone en metas a nivel laboral, es una persona dedicada, persistente, y él hasta que logre ser exitoso en esa meta, él no descansa. Soy Luisa, soy compañera de Julián Juli, te mereces el premio porque eres un gran ejemplo a seguir, me lavo la atención al cliente. Soy cliente fiel de Juan Vales del Cabo de Manizales, considero que Julián es una excelente persona, un inmejorable trabajador, de lejos el mejor trabajador. Lo considero así porque es una gran persona, siempre atento, siempre alegre, siempre cumpliendo procedimientos, dispuesto a servirle a todos los clientes sin acepción alguna, a todos por igual. Es una persona maravillosa y el programa que lo trajo a las tiendas Juan Vales merece todas las felicitaciones. ¡Juli, el auténtico ganado!